Monta el compañero de traje, monta el hombre con bebedero, con baño, la verdad es un gran trabajo en ese tema. El tema de seguridad, que tanto nos preocupa, sin cantar victoria, pues comparado con los superstados estamos nosotros, eso es la verdad, pues es muy, muy bien, pero por eso llegaron los militares, porque al ver lo que está sucediendo en el resto, alrededor de mi estado, que todo el mundo lo sabe, que están en los medios, pues en Sinaloa están las cosas muy comunicadas, en Tamaulipas están un poco muy ocupadas, en Baja California, y la Baja Baja Baja, lamentablemente.